Ok, vamos a hacer el tutorial de la chilena azteca, este ya me lo han pedido antes también. Esta canción está en re menor, vamos a empezar con la parte de la flauta. Esta canción en la trompeta y en la flauta tiene algunos movimientos aquí en el joystick. Entonces le voy a ir dando más o menos cómo vamos moviendo esto en la parte de la flauta. En la parte de la trompeta ya lo pueden hacer como ustedes quieran. Solo les voy a dar los movimientos en la parte de la flauta para que salga un poquito más exacto ahí. Entonces empezamos. Subimos con el joystick, soltamos, hacemos unas notas de paso aquí, otras más. Aquí vamos a hacer otro movimiento. Y aquí viene el último. Ahí la voy otra vez. Ok, la parte de la trompeta va a ir así. Repetimos una segunda vez. Hacemos una última vez. Esta última vez vamos a repetir la nota de re un par de veces más. Y aquí resolvemos para ir al acorde de fa. Ya estamos en el acorde de fa. Vamos a tocarlo con el piano para que les muestren los acordes como van ahí. Entonces empezamos en re menor. Vamos a re menor. Vamos a si bemol. Segunda vuelta. Segunda vuelta. Si bemol. Do mayor. Otra vez re menor. La tercera vuelta. Vamos a do. Y resolvemos en fa. Otra vez do. Y resolvemos en fa. La parte siguiente es la de la flauta. Pero son los mismos acordes. Vamos a hacer el último. Son los mismos acordes. Y ya cuando termina va a acabar en dedo a re. Ahí quedó pues.